Bueno, buen día a todos y a todas. Antes de empezar esta conferencia de prensa, quiero decir tres consideraciones que me parece que son importantes. Primero, veo gente muy preocupada por el cambio de horario que no es así. El horario va a ser 17 horas. Ese horario es inamovible por el momento, porque alguien está preguntando del horario 16 horas, que se achica, esto y lo otro. El horario es inamovible, es las 17 horas. Incluso hay comercios que están habilitados que han cerrado a las 13 horas sin que nadie le dijera nada. Tienen para trabajar hasta las 17 horas. Por eso lo quiero afirmar porque hay algunas equivocaciones con respecto a esto. Y después dos consideraciones que calan muy hondo en la municipalidad, calan muy hondo en el pueblo y que realmente me llenan de tristeza también. Primero, de la municipalidad, mis condolencias a los familiares del padre Osvaldo de Castro. Tal vez no se merecía haberse ido así, sin nadie que lo acompañara. Pero bueno, vendrán tiempos mejores en el cual le rendiremos los homenajes necesarios. Y después alguien que en salto le dio muchas satisfacciones al deporte de salto y que siempre estuvo luchando para que el deporte sea mejor. Me refiero a Chichi Bañez que también falleció. A ellos dos desde la municipalidad de Salto las condolencias a los familiares y el recuerdo eterno del pueblo de Salto, de este intendente de este departamento ejecutivo que vivió muchas satisfacciones con ellos dos. Y ahora sí, continuemos con la conferencia de prensa. O empecemos la conferencia de prensa. Bueno, me voy a sacar el barbijo. Estamos respetando el metro de distancia. Por las dudas que después alguno se preocupe por las redes sociales. Sobre todo para que se escuche bien, porque veo que algunas conferencias de prensa con barbijo nacionales y provinciales no se escucha bien. Estamos todos respetando el metro de distancia. Bueno, el motivo, buen día a todos los presentes, a todos los usuarios de redes sociales. Y televidentes y medios. El motivo de la conferencia de prensa creo que bastante esperado es en algún punto contar todo lo que se estuvo trabajando durante los últimos 8 días y sobre todo durante las últimas 48 horas con respecto a formalizar el reclamo que le hicimos al gobernador mediante videoconferencia, intendentes, funcionarios, jefes de gabinetes, municipios, secretarios. Pudimos tener una videoconferencia con el gobernador Kicillof. Le expresamos la preocupación lógica, las medidas que van tomando, creo, el gobierno nacional. Muy preocupados por la zona que se denomina AMBA, Gran Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde viven 14 millones de personas y donde está la zona más caliente o la zona más peligrosa para que corra este virus con 14 millones de personas y 3 millones y medio que van de un lado para el otro todos los días. Entendemos que no solamente los recursos, los respiradores y las medidas que fueron tomando están apuntadas a esa zona. No obstante a eso, nosotros tenemos que hacernos escuchar como pueblos del interior y entendíamos que no solamente necesitábamos tomar medidas de manera independiente, sino que no queríamos tomar medidas de manera unilateral. Necesitamos que todas las medidas que vaya tomando el municipio de Salto estén amaladas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y por sobre todas las cosas por el Ministerio de Salud. No queríamos tomar medidas solos. Así que los municipios del interior le planteamos hacer esto que salió mucho en los medios, que es una cuarentena focalizada. Una cuarentena pensando en nosotros, en los que vivimos en el interior. Porque seguramente no es lo mismo un negocio de ropas, una tienda de ropas o una zapatería en Avenida Cabildo que una zapatería en calle Buenos Aires. Entonces, me parece que nosotros nos podemos pensar a nosotros mismos. Necesitamos el aval de la provincia, que lo tuvimos. Ya formalizamos la nota. Y esto hace a la apertura de nuevos rubros comerciales, que no se trata de ninguna flexibilización. No vamos a hacer más flexible nada, sino por el contrario. La apertura de nuevos rubros comerciales se trata de hacer más estrictos los controles para estirar la cuarentena. Sigue el aislamiento social. Necesitamos seguir cuidándonos más tiempo. No sabemos hasta cuándo, pero necesitamos que más gente ingrese a este sistema de control, a este sistema de cuidado. Así que lo que hicimos, y ahora voy a leer los rubros por rubro y cómo va a ser el método de trabajo de cada uno de los rubros. Lo que hicimos fue formalizar ese reclamo, que ya lo tiene la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, hay algunos rubros que lo aprueban ellos, y hay otros rubros que lo aprueba la Jefatura de Gabinete de la Nación. En primer lugar, me parece importante contarles a los comerciantes, a los consumidores y a los empresarios, que a partir de mañana a las 7 de la mañana va a haber una plataforma, una plataforma donde se van a encontrar los comerciantes, los consumidores y las empresas. Esta plataforma es un servicio municipal. Este servicio municipal no hace más que darle un marco regulatorio, un acompañamiento en esta nueva apertura, y también fomentar el consumo, fomentar el consumo de delivery y fomentar un tipo de consumo al cual no estamos acostumbrados, que es con turno, ahora vamos a leer rubro por rubro, con turno, con delivery, llamando, evitando lo que estamos evitando hace 45 días, y acá en Salto con mucho éxito, que es la circulación de vecinos. Vamos a pasar a leer cuáles son los rubros que van a abrir. Toda esta información va a ser volcada, de todos modos, en el Facebook de la Municipalidad de Salto. Va a ser dada a todos los medios de comunicación para que la puedan difundir. Y en la web de la Municipalidad, porque la plataforma va a estar dentro de la web municipal, es un espacio dentro de la web, donde van a poder cargar. Ahora vamos a contar también cómo va a ser. Paso a aclarar cuáles son los comercios que van a poder hacer delivery. Todo esto va a ser previa anotación de registro, que ahora vamos a contar cómo hacerlo. Los comercios autorizados minoristas que se van a tener que registrar por la web son y que van a estar habilitados fuera de los que ya están habilitados, que son los gastronómicos y los que ya conocemos. Zapatería, venta de indumentaria, de ropa, marroquinería, casa de fotografía, cotillón, papelera y venta de instrumentos musicales. Esos son los que van a trabajar con delivery. Ahora vamos a los que van a trabajar con turno, que los dividimos en dos. Hay una parte que tiene que ver con servicios de salud, que tienen que ver... Esto fue muy reclamado porque acá vemos también quinesiología, gente que tiene pacientes de riesgo que tienen que seguir haciendo sus tratamientos y que están cortados. Así que ahora también van a poder registrarse y van a poder abrir. En primer lugar, atención médica con consultorios privados, programadas en general. En particular, atención de odontología, que ya están trabajando y todos ellos sabemos que tienen mucho cuidado porque son personal de la salud. Odontología, kinesiología, ópticas, laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imágenes y podología. A muchos de ellos ya los nuclean diferentes colegios, ya tienen protocolos de actuación. No obstante, los protocolos de actuación nosotros les vamos a dar cómo van a tener que trabajar, pero los protocolos de actuación no cambian los protocolos sanitarios a lo que ya conocemos. La distancia entre personas, el barbijo o tapabocas, lavarse las manos periódicamente, usar alcohol en gel. Esto no cambia. Sí cambia el formato en el cual tiene que vender, evitando la circulación. Ahora vamos a los rubros comerciales, que no son de la salud y que tienen que ser conturno. Concesionarias, polirrubros, arenadoras, talleres mecánicos para el público en general, venta de respuestos para el público en general, conturno, metalúrgica, lavaderos de auto, aseguradoras, bicicleterías, peluquerías, inmobiliarias e imprentas. Estos son todos los rubros que van a quedar abiertos. No son todos, pero va a haber una gran parte de los comerciantes de Salto que van a poder empezar a tener un ingreso, los vamos a acompañar en este ingreso mediante la registración previa que van a tener que tener. Va a haber dos tipos de registro. El primer registro es un registro web, que si quieren va a estar en pantalla. El registro web que le vamos a cargar cómo va a ser en la página de la municipalidad, van a tener todos los datos y se va a dar de alta, los comerciantes se van a registrar durante los próximos 5 días y la página va a estar dada de alta a partir de mañana a las 7 de la mañana. Ahora bien, los comerciantes se van a poder ver a partir del domingo a la mañana, porque le vamos a dar un tiempo lógico y prudencial para que se vayan anotando. Bueno, lo que vemos en la página, me parece que tenés que volver una para atrás. Se va a cargar con el nombre del negocio y una descripción de la actividad, una imagen que puede ser el isologotipo, la imagen que el comerciante, negocio, empresa elija, la categoría que tiene que ver con el rubro comercial y una información importante en algunos caracteres que no me acuerdo cuántos son, que es una plantilla que el comerciante quiera difundir, quiera poner o sienta que es necesario para un eslogan o algún tipo de marketing que quiera hacer. Ese es el registro web obligatorio para todos los comercios que quieran abrir. Vuelve a insistir, me parece que es una forma, es un servicio municipal, es gratuito, va a estar dentro de la página municipal y es un lugar para que los consumidores y los comerciantes se encuentren y podamos fomentar de alguna manera que la gente compre de manera controlada. Queremos controlar y queremos avanzar en esto todos juntos. Ahora bien, hay otro tipo de registro que es un registro de delivery. El registro de delivery es el motomandado, aquel que hace, que lleva la ropa, que lleva el producto, que sí lo tiene que hacer de manera presencial en la dirección de comercio. Y voy a explicar por qué. El delivery va a tener un protocolo sanitario, sea motomandado, remis o quien sea, va a tener un protocolo sanitario que se lo va a pedir Juan Carlos Barrascaite y el equipo de comercio, para saber cómo limpiar el vehículo en cual lleva el producto. Pero también va a tener un permiso para circular. Un permiso para circular, por si lo detiene alguien, de todos modos, el horario de atención es de 7 a 5, no se puede transgredir esos horarios. Pero le vamos a dar un permiso para circular. Puede ser que el delivery lo haga un motomandado, un remis o quien se quiera registrar, o puede ser como en algunos casos que vimos, porque estuvimos charlando con algunos comerciantes, de que el delivery lo haga el mismo comerciante. También se tiene que registrar. Porque vimos que cada comerciante lo quiere hacer de manera diferente, porque hay que sumarle un costo extra a la distribución a ese producto. Y hay algunos comerciantes que se quieren encargar ellos. La atención de comercio va a ser de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Los números de teléfono son 422-203 y 422-133. También va a estar en la página de Facebook, para que no estén anotando rápido del otro lado. Interno 37 y va a estar el mail a disposición. Esto es una implementación. Vemos que tanto en Argentina, en Salto, como todos los países del mundo, están haciendo aperturas a nuevas actividades. No hay nada seguro en esto. La implementación que hacen los municipios, los estados municipales, provinciales, y mismo pasa en Alemania, es una prueba-error. Hay veces que avanzamos hacia lugares y no vamos a tener ningún problema en escuchar nuevas sugerencias de los comerciantes, para que las cosas salgan mejor. Ahora, acá siempre es priorizando la salud, haciendo una cuarentena, que tenemos que seguir haciendo, pero también permitiendo que los comercios y las familias puedan tener un ingreso a su hogar. Por mi lado, nada más. No sé si alguno quiere agregar algo o alguna pregunta. ¿A partir de las 17 horas, entonces, los delibres ahí se deberían cortar? En estos rubros que nombraste. No. Hay dos tipos de comercio. El comercio de 7 a 17, que es el comercio que ya está funcionando, supermercado, lo que ya conocemos, y se suman estos. Y a partir de las 17 horas solamente puede funcionar el otro tipo de delivery, que es el que trabaja a la noche, que es el gastronómico. Ese sigue normal, que se va a tener que registrar también. Ya están trabajando, lo sabemos, pero no resta. Hay comerciantes y vecinos que ya tienen publicidades colocadas en diferentes medios de comunicación. Que se ve esto también como una publicidad más. Es un nuevo lugar de encuentro, pero también un registro oficial para que la municipalidad pueda controlarlos, pueda acompañarlos y pueda escucharlos. Porque queremos escuchar también a los comerciantes desde cualquier lugar, desde la oficina de comercio y demás, para ver cuál es la sugerencia, porque puede ser que algún rubro comercial pueda tener alguna dificultad de trabajar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.